Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Parece que todo internet se ha revolucionado estos días porque resulta que una persona en una conocida red social ha querido hacerse famosa, famosilla, más bien, cogiendo likes o suscriptores, diciendo que iba a haber una invasión extraterrestre justo el día 23 de marzo de este mismo año 2023. Al final no ha pasado absolutamente nada, claro, como si la inmensa cantidad de avistamientos que existen cada día en el mundo no significasen algo, pero en el inconsciente colectivo pues siempre queda esa sensación de risa brutal, de mofa y befa. Esa sensación tan recurrente para hablar de marcianitos tipo Mars Attacks que vienen y bueno, pues al final nunca pasa absolutamente nada. Y ese no va a pasar y no pasa nunca absolutamente nada, pues creo que daña muchísimo a la ufología al hacerla creencia en vez de considerarla como si fueran hechos, que es lo que son. Hechos, y lo digo así de claro. Y además es que no son hechos modernos, para nada. Ya desde hace miles y miles de años, en todas las culturas de la Tierra, la presencia extraterrestre, las apariciones tremendas de ovnis y de seres ajenos a la Tierra, pues han estado bien presentes en, por ejemplo, el arte rupestre en las esculturas, en pinturas, en grabados y en todo tipo de representación que mostrase algo absolutamente extraordinario relacionado con ellos. Y además es que lo que estoy aquí mostrando, pues es que no se hizo porque sí. Se realizó porque ocurrieron eventos que dejaron un pozo que fue tan tremendamente impresionante en todas aquellas poblaciones que lo vieron, que, bueno, pues aquellas personas tuvieron que dejar una impronta de aquellos momentos tan increíbles en lo que podían hacer, pues desde cuadritos, desde cuadros hasta estatuas, desde leyendas, que son por cierto, por cierto, pues idénticas a avistamientos actuales, como, pues por ejemplo, escritos o, por ejemplo, dibujos sobre auténticas batallas en nuestros cielos que exponían que, efectivamente, los ovnis estaban ya aquí, desde hace cientos y miles de años. Nuestros antiguos lo hicieron para que todo aquello jamás fuese olvidado. Eso es así. Para que los hijos de sus hijos, de sus hijos, tuvieran, pues como una referencia por si los volvían a ver. Para que supieran que, efectivamente, pues aquello fue visto y fue descrito para que supiesen algo de lo que hablar, de lo que conocer. Y, bueno, pues es asombroso, porque, claro, ese arte centenario y milenario, pues eran, vamos a decirlo así, sus redes sociales. Pero ahora ha ocurrido, sorprendentemente, lo contrario, en torno a ese interés. En los años 70 del siglo pasado entramos en la era informática y en el comienzo del siglo XXI, bueno, pues entramos en la era digital y cuando resulta que todos podemos acceder a cientos de miles de pruebas clarísimas al respecto del fenómeno OVNI resulta que los fakes mandan y la risa se come al cerebro humano en torno a la cantidad de sucesos que hoy serían un escándalo absolutamente vital, imposible de parar, imposibles de parar. Pero la gente prefiere el fake, prefiere reírse. Y, bueno, pues hoy todo depende de unas desaforadas redes sociales que potencian tanto el fraude, pues como este tipo de vídeos virales falsos que lo que hacen, pues es hacer aún más perfecta, pues, ¿cómo podría exponerlo? La negación y el conservadurismo de todos los gobiernos del mundo al respecto de decir ya de una vez la verdad de un fenómeno extraterrestre que no pueden controlar, eso es lo primero, y que de hecho, pues multiplicó su existencia y su presencia con las bombas de Hiroshima y de Nagasaki. Estábamos, vamos a exponerlo también así, bajo su observación y al existir ya el poder del átomo contra la maravillosa naturaleza de nuestro planeta por la cantidad de datos reportados ya a nivel de imágenes, ya no solamente estamos hablando de testimonios sino de imágenes, de vídeos, de pruebas clarísimas, pues se ha debido ver por parte de más de una inteligencia ajena a nuestro mundo que ya era el momento de ir bajando así lo digo, ir bajando antes de que nosotros destruyamos nuestro propio planeta como así está pasando, por ejemplo, con el agujero de la capa de ozono ahora hay cientos y cientos de vídeos falsos de ovnis pululando en las redes sociales que la verdad es que son muy bonitos y con las inteligencias artificiales pues son más fáciles son más fáciles de hacer, claro está, ¿no? y es lógico que alguien quiera ganar dinero con su minuto de gloria, teniendo en cuenta como es la inteligencia humana de avarienta, ¿no? de ávara, siempre buscando el dinerillo, ¿no? pero es que lo hace ante un asunto que no es para tomárselo a risa para nada ya que incluye, por ejemplo, aterrizajes de emergencia de nuestra aviación comercial y militar o por ejemplo, el brutal fenómeno de las abducciones que está ahí y es imparable y existe a día de hoy todavía pero aún así la gente pues se resiste a este tema a tomárselo todo esto en serio, de verdad y pues claro, pues una fecha falsa rompe el esquema del entendimiento de lo que está pasando al observar que nunca pasa nada del tipo, pues por ejemplo lo que ocurre en la peli de Independence Day o la excelente película de la llegada, ¿no? y los marcianitos y los platillos volantes pues siguen lejos de la comunidad científica cuando deberían de ser el objetivo número uno de la misma como así lo es al respecto de los militares y de los gobiernos mundiales que mantienen todo esto en secreto porque saben que no pueden hacer absolutamente nada para evitar las incursiones extraterrestres en cualquier situación o lugar del mundo sencillamente este tipo de fechas falsas o de vídeos fakes, de vídeos falsos pues a los gobernantes les vienen de perlas les vienen genial para ganar tiempo contra los platillos volantes y consideran que todo suma para restar eso es pero en todo esto os cuento porque hay un problema que es de raíz llamar a los ovnis platillos volantes esto es una pantomima absoluta que ha funcionado gracias a un bombardeo informativo que ha venido de parte de Hollywood y que ha funcionado pues realmente de forma perfecta y vaya es que no todos los ovnis son platillos volantes no de hecho pues solamente una mínima parte de ellos lo es los ovnis lumínicos protagonistas por ejemplo de la operación Prato de Brasil que ya lo estuve exponiendo en un reciente programa con ataques a seres humanos tomando muestras biológicas de nuestros cuerpos o bueno pues siendo protagonistas también de los círculos de las cosechas pues son buena muestra de ellos son los ovnis lumínicos los que están siendo los auténticos protagonistas del fenómeno ovni a día de hoy no los platillos volantes que están como metidos en el inconsciente colectivo de todas las personas de la tierra esto es así y es increíble porque estamos ante un intento de comunicación pacífico que está por encima de las autoridades como es el tema de los círculos de las cosechas y son ellos son esos orbes son esas esferas que de hecho incluso ya aparecían en grabados como la batalla de Nuremberg hace más de cinco siglos son esos y por tanto pues claro el término platillo volador pues realmente no no viene a cuento pero vaya ya sabemos cómo funciona el mundo y una imagen vale más que mil palabras que se suele decir y entonces bueno pues se ridiculizó todo aquello y entonces se hizo popular encima de forma periodística a nivel serio ¿cómo? ¿de qué estoy hablando exactamente? pues os lo cuento porque es que resulta que es que el término platillo volador se hizo popular gracias a un periodista que cubría el avistamiento de nueve objetos voladores no identificados que observó el piloto Kenneth Arnold en junio del año 1947 y resulta que el tema fue que el periodista citó erróneamente a Kenneth Arnold aquel piloto quien no describió los objetos con forma de platillo para nada era como una especie de media luna pero sí describió su movimiento que era rarísimo era extrañísimo pues como similar al que tendría un plato pues arrojado al agua y rebotando varias veces sus palabras exactas fueron volaron como lo haría un platillo si lo saltases sobre el agua es decir como cuando jugamos nosotros con pequeñas piedrecillas de cantos rodados en un estanque por dar un ejemplo eso es ¿no? y entonces ¿qué pasó? pues vaya empezó la era moderna de los ovnis con él y que había pasado antes eso fue realmente un error total pero se popularizó así y fue un auténtico espanto para la ciencia que tendría que haberse ocupado de casos anteriores al de Kenneth Arnold se suele decir que fue la edad moderna el principio que fue con él pero ya hubo incidentes gravísimos como el de los accidentes de Aurora en Nuevo México en el año 1897 o la increíble incursión de decenas de objetos voladores no identificados en los cielos de Los Ángeles en el año 1942 que aquello fue un auténtico escándalo con miles de misiles mandados por parte del ejército norteamericano que rebotaban en los platillos en el platillo y en los orbes que bueno pues bueno o platillo o bueno pues aquella forma que apareció ahí y en los orbes que estaban junto a él y el tema es que nos encontramos en la edad moderna del fenómeno ovni cuando realmente fue un auténtico error porque la edad moderna debería de haberse considerado en el momento en el que los seres humanos podíamos comunicarnos pues por ejemplo de forma trasatlántica como por ejemplo el telégrafo muchísimos años antes y entonces claro edad moderna debería significar un momento en donde nuestra especie podía enviarse mensajes nuestra primera red social vamos a llamarlo así ¿no? y entonces claro eso nos remontaría a todo lo que pasó antes y claro ¿qué pasó antes? pues claro es que ocurrió algo que fue realmente brutal porque tenemos que coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos tenemos que ir a Denison Texas al 2 de enero de 1878 esta sí que debió de ser considerada pues como una primera invasión per se ¿no? o como bueno pues un mínimo caso lo suficientemente importante como para llamarlo como una primera avanzadilla omni ¿no? posiblemente observando la deriva de los estudios químicos que se estaban haciendo ya en la humanidad encaminados por supuesto siempre hacia la guerra ese fue el momento de bajar ya definitivamente de forma pues plausible en el momento en el que ya incluso daba igual que los seres humanos se comunicasen entre sí el ser humano se estaba haciendo ya tan peligroso como para ya directamente empezar a bajar y eso fue lo que ocurrió en el año 1878 y os cuento porque resulta que bueno pues es el primer omni realmente de la edad moderna de la verdadera edad moderna es el que observó un granjero llamado John Martin del pueblo de Denison en Texas un pueblo pues muy típico de los Estados Unidos de pocos habitantes en donde para su avistamiento pues resulta que ocurrió algo bastante curioso porque resulta que este señor también utilizó la palabra plato para decir lo que le había pasado pero es que le pasó algo que fue gravísimo utilizó ese término plato 69 años antes que Kenneth Arnold pero en vez de observar un ala delta observó un ovni lumínico y resulta que bueno pues él su caso su caso es que es digno de estudio porque el señor John Martin pues estaba de expedición de caza en los alrededores del pueblo y de pronto pues se quedó mirando algo que le pareció imposible y se quedó observándolo no podía ser una cosa que estaba como tapando el sol era extrañísimo pero vaya pues podía ser como un plato que estaba rodeando al sol no se refería exactamente a un platillo volante pero vaya pues era como un globo pero no sabía exactamente lo que era y bueno pues estaba en lo alto del cielo en dirección sur y entonces primero notó que era como del tamaño como de una naranja no era muy grande era pequeñito y luego el problema fue que empezó a crecer aquello a crecer y a crecer y a crecer sin parar y sin parar en tamaño en tamaño a medida que se iba acercando a él iba a por él y él se quedó totalmente boquiabierto no se lo podía ni imaginar que podía estar en una situación así y sí sí y aquello iba directamente hacia él y se quedó mirándolo y el problema fue que no pudo dejar de mirarlo no lo dejó de mirar se quedó sin parpadear sin parpadear nada y de hecho el avistamiento le impresionó tantísimo que incluso tuvo que descansar los ojos ya que el objeto no paraba de aumentar de tamaño de tamaño de tamaño conforme se iba a acercándose a él y lo peor es que no él se iba moviendo un poquito a los lados y el objeto también con él es decir tenía un movimiento completamente inteligente y el objetivo era el señor John Martin hablamos aquí de un ovni que es curioso porque a diferencia de los ovnis lumínicos de color amarillo anaranjado pues esta esfera en un principio lo primero que hay que decir de ella es que se movía a toda velocidad eso está clarísimo en su testimonio y bueno pues resulta que es que era totalmente oscura oscura y no era ni reflectante ni plateada y de hecho muchos científicos han expuesto que claro debido a su descripción con su descripción pues a nivel óptico aquel objeto sólido que vio pues podía venir hacia él pero con la luz detrás de él le estaba tapando aposta era su objetivo estuve tapar estuvo ahí tapándole el sol en todo momento y tenía por tanto un movimiento absolutamente controlado le tapó el sol porque iba en sentido hacia él directo hacia donde estaba su posición aunque él corriese un poco y volviese a mirar es un comportamiento que era totalmente pues claro inteligente y el tema fue fuerte porque el incidente fue informado por el periódico local denison daily news el día 25 de enero de 1878 con el título un fenómeno extraño el artículo fue un informe de primera mano del agricultor de aquel granjero y su texto completo os lo voy a contar porque es el siguiente porque es de lo más curioso del señor John Martin un granjero que vive a unas seis millas al sur de esta ciudad nos enteramos de la siguiente historia y aquí cuenta John Martin el martes por la mañana mientras cazaba mi atención se dirigió a un objeto oscuro en lo alto del cielo del sur la forma peculiar y la velocidad con la que el objeto parecía acercarse a mí atrajo mi atención y me hizo forzar mis ojos para descubrir su carácter cuando ya lo noté en el cielo ya por primera vez parecía ser del tamaño de una naranja pero después siguió creciendo y creciendo en tamaño después de mirarlo durante algún tiempo pues me quedé ciego por mirarlo tanto y dejé de mirarlo por un tiempo para descansar pues lo que sería mis ojos para descansar mis ojos y ya pues volví a reanudar mi vista cuando reanudé mi vista el objeto estaba sobre mi cabeza y había aumentado considerablemente de tamaño había atravesado aquel espacio que nos separaba a una velocidad maravillosa cuando cuando ya estaba directamente ya sobre mí era del tamaño de un platillo grande para después posicionarse a gran altura a una velocidad imposible de escribir pensé que pudo ser un globo pero a la velocidad a la que yo lo vi desplazarse pues creo que no lo fue sin ninguna duda y sin ninguna duda merece la atención de todos nuestros científicos esto pues fue lo publicado por el periódico local de denison daily news y bueno pues hoy claro os podéis imaginar habría decenas sino cientos de testimonios visuales con nuestros teléfonos móviles que todos tenemos pero claro en el siglo XIX igual que en la antigüedad pues no existían móviles lo que no significa que el fenómeno ovni no haya estado ahí vigilando a nuestra especie desde hace milenios a ver qué hacemos y que claro que nosotros con nuestro arte pues hayamos tratado de plasmar su presencia aquí y que de hecho hayamos visto sus movimientos y claro los hayamos identificado pues como dioses como así ha pasado en la antigüedad y además por todas las culturas de la tierra sin conocerse en diferentes épocas esto es increíble porque es lo mismo que le pasó al señor John Martin por supuesto los investigadores de ovnis vemos informes y tenemos que comprobar la ciencia tras ellos eso es así no dejan de ser testimonios algunos de ellos como los de los visitantes de dormitorio muy bien ahí me pasa a diario con muchos emails que recibo y es evidente pero los seres humanos en su inmensa mayoría pierden más que ganan contando este tipo de sucesos reales el escarnio está ahí y aún así lo dicen lo dicen aunque puedan carecer de información absolutamente precisa para describirlo de forma exacta como pueda ser a lo mejor una medición de radar o muchos vídeos de un hecho realizados desde diferentes ángulos ¿no? bueno pues los testimonios sí son parte por supuesto que son parte de la casuística ovni y deben de ser tenidos en cuenta para entender el fenómeno como lo que es una realidad y hoy pues claro pues el caso de Denison tendría por supuestísimo muchísimas grabaciones que se harían virales pero en su momento pues no lo fueron eso sí hoy cualquiera pues puede tratar de ganar fama con cuentas millonarias de redes sociales pero sus testimonios luego se comprueban que no son veraces y sus informaciones son falsas y yo rompo una lanza por aquellos que como el señor John Martin pues se jugó el honor y su dignidad y su reputación su reputación para siempre al respecto de contar algo que le marcó su existencia y que este hombre sí consideró que el mundo pues debía de conocer exactamente lo que le había pasado a él quizá para que otros pues estuviesen alertados como así pasaba en la antigüedad por si les pasaba a ellos y es increíble porque estamos hablando de que este hombre quedó totalmente cegado exactamente el mismo modus operandi que he visto en muchos seres humanos que son abducidos y que tienen un momento de ceguera cuando ven un objeto volador no identificado al lado de ellos y después pues vuelven a entrar pues como en sí y el objeto ya se está marchando pero ellos tienen marcas en sus cuerpos y han perdido tiempo de sus vidas entonces estamos ante el mismo modus operandi como decía es la misma forma de hacer las cosas son los mismos seres son los mismos objetos voladores no identificados eso sí claro el avistamiento de Kenneth Arnold se vendió como el primero y con ello que se hizo pues ganar muchísimo tiempo por supuesto por ejemplo no hablar de este avistamiento o no hablar de lo que ocurrió en el caso de la famosa batalla de los ángeles o con el Roswell de Aurora del año 1898 es increíble porque cada vez que hay una de estas fechas y no luego pues no pasa absolutamente nada pues al sistema le viene genial todo esto claro os podéis imaginar ¿no? es más tiempo para ganar para saber qué hacer con un fenómeno que no pueden controlar eso sí tienen cientos de miles de informes bien escondidos en los mejores lugares de cajas fuertes podríamos decir del FBI de la CIA y de la NSA en Estados Unidos y en todos los ejércitos del mundo al respecto del fenómeno OVNI y todo para no contar la verdad de unos hechos que llevan ocurriendo muchísimo tiempo y claro ¿qué se hace con todo esto? ridiculizarlo y si no pasa nada mejor estupendo igualmente el tema está ahí y ha hecho pues que haya personas que hagan vídeos falsos y entonces así se confunden con los verdaderos porque realmente se toma demasiado a risa todo esto en mi caso yo he hecho este programa para recordar a aquel granjero que vivió pues un día absolutamente increíble y para ver que cualquiera con un móvil pues puede aprovecharse de que el mundo hoy se ríe de una verdad inexorable desde su posición de yonkis que somos del apocalipsis y es que al final el mundo es el mundo lo divertido es reírse del fenómeno ovni y es mucho más divertido partirse de risa que aceptarlo y necesitamos divertirnos en un mundo tan chungo y tan difícil como el que tenemos eso es así y claro a quien no le gustan los marcianitos de Mars Attacks eso también está ahí a mi también me gusta mucho esa peli eso también pero es que el tema es que son el perfecto ejemplo de que el mundo considera a algo tan serio como a algo que es de risa cuando culturas milenarias dedicaron construcciones increíbles y formas de vida completas a lo que fue honrar a aquellos dioses que eran ni más ni menos que los mismos extraterrestres que estamos viendo nosotros a día de hoy y que una vez más están bajando pero esta vez pues podemos compartirlo en nuestras redes sociales ¿qué pasó en su momento? pues posiblemente los honraron o por miedo o por fascinación a día de hoy esa fascinación se ha convertido en risa y al final pues una vez más un 23 de marzo que no ha pasado absolutamente nada hasta que haya un conflicto en donde entiendo que la tierra sí que se ponga pues realmente en peligro y si hay una inteligencia ajena a la tierra que sí que desea que nuestro mundo nos sobreviva pues sí efectivamente baje y lo pare todo así sería y bueno pues nuestros gobiernos no habrían dicho absolutamente nada con respecto a ellos por el miedo que tendrían de que todas las bolsas cayesen y es posible que ocurriese debido a la volatilidad de nuestros mercados pero más aún quizá por temas religiosos o morales aún así y con todo si la deriva al respecto de la guerra sigue tal y como ha ocurrido con las bombas de Hiroshima y Nagasaki el fenómeno ovni seguirá imparable y llegará un momento en donde haya una bueno pues una forma de contacto que no va a ser tan bonita como los círculos de las cosechas ni tan pacífica pero sí que va a ser desde luego pues más seria con respecto a los gobiernos del mundo al respecto de decir por fin la verdad de una realidad que nos lleva acompañando desde que el hombre es hombre incluso siendo posible que fuesen ellos o parte de ellos los que nos creasen nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente os animo a suscribiros si sois tan amables y a compartir el vídeo y nada bueno pues eso que espero que os haya gustado mucho y os espero en el siguiente muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós que sepáis Gracias.